Y la verdad que, mirá, a mí me alegra mucho cada vez que él viene, porque siempre trae un presente, siempre se acuerdan de los chicos, de nuestra necesidad, pero en realidad ya no es la primera vez, sino la tercera vez que viene, y siempre está presente, si necesitamos algo, su secretaria está a disposición de mi comedor, así que feliz, feliz, no tengo palabra. ¿Cómo sigue a partir de ahora el trabajo con el Ministerio y con la Municipalidad, Cristina? Y mirá, la verdad que muy bien, muy bien, porque vos ya sabés que esto desde hace rato con Dani, y pienso que este año va a ser mejor, que no tengo que salir a pedir por ahí, así que, y bueno, y desarrollo social, ya sabés que el Ministro está a full, pegando a nuestro comedor, y bueno, más que agradecido, mirá. Ayer anduviste por posadas en el Hogar de Día, ¿qué consistió esa visita? Mirá, consistió en que en realidad quería conocer, era un sueño que tengo, y bueno, las chicas me invitaron, el intendente me invitó para ir, así que quería conocer, porque supuestamente ellos quieren hacer acá en Candelaria, y ojalá Dios quiera que apoyen a hacer eso, porque la verdad es una necesidad tan grande, hay muchos chicos de capacitado que realmente necesitan, que no pueden viajar, que no saben viajar. Las mamás, por ejemplo, nunca viajaron y se descomponen en los micros, entonces sí, se necesita, así que bueno. ¿Cuántos chicos y qué días vienen aquí a recibir su plato de comida? Y no tienen, en realidad no tengo, yo tengo 260 chicos, pero hay veces que vienen 100, viste, van rotando, por ahí se van a la casa de la abuela, o salieron de la escuela y tomaron la leche y están llenos, no vienen, pero en realidad te digo sí, muchos chicos tengo. ¿Y qué días, Cristina? Y sábado, domingo y feriado. Hoy algo especial.